Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que el equipo de Pumas se enfrenta al Atlas en partido correspondiente a la semifinal de Ida Crack, dijo ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de Pumas vencerá al Atlas Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que he decidido a países que apoyas al equipo de Pumas o al equipo de Atlas Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos que irse hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Ojo amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos este partido no será transmitido en algunas ciudades Y así que si tú no te lo quieres perder crack suscríbete y deja tu buen like Y bueno cracks, este jueves 2 de diciembre los Pumas reciben al equipo de Atlas en cancha del Estadio Olímpico Universitario Para disputar su partido de Ida de las semifinales de la Liga MX en punto de las 9 pm hora del tiempo del centro de México Así es amigos, el equipo de Pumas llega en esta instancia después de eliminar a las Águilas del América en los cuartos de final Suman 7 encuentros consecutivos sin perder ante los rojinegros con saldo de 4 victorias y 3 empates Mientras que los rojinegros, los zorros del Atlas vienen de superar al Monterrey Para llegar a esta ronda y ojo llegan a las semifinales después de 17 años Ahora buscarán sacar el triunfo en cancha del Estadio Olímpico Universitario Y bueno amigos, el partido entre Atlas y Monterrey lo podrá seguir por la señal en vivo de TuDN Y también va por la señal de TV Azteca, va por el canal 5, por el canal de Azteca 7 Y dará inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de México Para que lo anoten, se programen y no se lo pierdan Amigos, hemos llegado al final de este video Espero que este video les haya gustado y les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video ¡Gracias!